¿Qué es lo prometido de Nintendo? Y la Donkey Kong 2, había dos modelos ¿Eh? Y tengo de todas ¿Con cuál quieres jugarnos? ¿Con esta una partidita? Venga, no, no, con esta No, que espera, que esta ya tiene las pilas puestas, venga Vamos a jugar una partidita Mira, aquí sale el muñequito Tiene que saltar Y poco a poco tiene que ir avanzando Y tiene que subir arriba Mira, tac Ahora salta Sube ahí, le da al mando Y saltas y ¡ah! y te caes Porque hay que coger la grúa ¿Ves? Bueno Pues esta es la Donkey Kong 1 Y ahora le vamos a quitar las pilas Y se las vamos a poner A la otra Es la 6, mira Vamos a poner las pilas Que las lleva aquí atrás con una tapita Así ¡Tic! Ya está Ahora se tiene que encender ¡Mira! La Donkey Kong 2 Esta sí que mola también Tiramos la llave para arriba ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Ahí viene un cocodrilo Lo saltamos Y ahora hay que seguir para arriba Tirar la llave Y ver a cuál va Mira, al tercero subimos Y ya desenganchamos un candadito Al gorila Ahora tenemos que salir ¡Ah! Hay que bajar otra vez Ya se me había olvidado Ahora bajamos Sin que nos... Mira, nos ha electrocutado ahí Entonces Tiramos la llave Avanzamos Saltamos Otro cocodrilo ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Ay, ay, ay! Hay que saltar Subir Llave Hay que venir un cocodrilo ¡Pup! Saltamos Otro cocodrilo ¿Dónde está la llave? En el segundo Entonces cuando pasen los pajarracos esos ¡Ya está! Ya hemos soltado Otra cadena Al gorila Entonces vamos para abajo Para otra vez lanzar la llave del candadito para arriba Mira, bajamos aquí Hay una llavecita ahí Entonces saltamos ¡Tac! Y la lanzamos para arriba Bueno Y así Continuamente Seguimos Saltamos ¡Uf! Hacía que no jugaba ¡Madre mía! Pues igual tres o cuatro años Pero bueno Ya veis que... Mira ¡Oh! Ya me ha pillado el cuervo ese Bueno ¿Ya has visto ayer? ¿Te ha gustado? Sí Vale ¿A cuál le ponemos las pilas ahora? A ver ¡Este! 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 A ver, a ver Este es el fumigador Como veis están todas nuevecitas Nuevecitas Mira, esta es Del año 82 Incluso todavía tiene el precinto que traían Para las pilas Vamos a ver si funciona Porque esta ¡Puf! Hace igual que no la he encendido Pues unos 10 años Mira A ver si funciona Mira, está funcionando ¿Has visto qué chulada? Sí Mira ¿Y sabes qué hay que hacer? Fumigar Porque no me acuerdo Qué había que hacer A ver Pues no sé qué hay que hacer ¿Ves? Ya me han... Ya me han matado A ver ¿Qué hay que hacer? Que no me acuerdo ¿Ahí? ¡Ah! ¡Hay que fumigar! Mira, mira, mira Fumigar Hay que fumigar las plantas Mira Las arañas Mira, ahí viene otra araña Mira ¡Oh! Mira Se ha comido la planta El gusano Porque no me ha dado tiempo A fumigarlo Mira A este le voy a fumigar Yo cuando venga Mira ¡Pah! ¿Has visto? A ver Aquí la araña esta Que se come la planta Y ahora arriba Arriba Ya le cogí el truquillo Mira ¡Raca! ¿Has visto? Lo he fumigado ¡Ay! La araña esta de aquí abajo Que ando como loco ¡Ay! ¡Ay! No me da tiempo a todo ¿Eh, oyer? ¿Te ha gustado? Bueno Y ahora Esta ¡Ah! Esa te gusta, eh Mario Bros Es una chulada esta, eh Sí A ver Vamos a ver si funciona Con esta si hemos jugado, eh Oyer El año pasado así ¿O no? ¿Tú te acuerdas de haber jugado? No Habré jugado con Izalo Cuando era pequeña Vamos a ver si funciona Cha-chan, cha-chan Cha-chan ¡Eh! ¡Funciona! Mira ¿Cómo es? Aquí Mira Hay que ir recogiendo Esas cajitas Que salen por aquí ¡Ah, sí! Ya me acuerdo ¿Sí? Ah, mira Y ahora Este las pasa para arriba Entonces con este control Mueves este muñeco A Luigi ¿Eh? Y con este mueves a Mario Ahora tengo que subir aquí Para esa cajita Pasarla para arriba Y luego Se llena el camión Y se va ¿Sí? ¿Te gusta? Sí ¿Quieres mover tú a Luigi Y yo muevo a Mario? Vale ¿Vale? Tú Ya sabes, eh Para arriba y para abajo Mira Yo ahora Voy a mover esa para arriba Tienes que subir aquí, oyer Para echarla al camión ¿Vale? Mira Que va la caja, eh ¡Yupi! Al camión Otra que va al camión ¡Yupi! ¡Hala! ¡Qué chulada, eh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Se me ha caído una caja ahí! Mira Me ha echado la bronca el jefe Mira ¿Has visto? El jefe Mira ¿Quieres ver al jefe otra vez? Mira, eh Que sale por aquí Mira, mira, mira ¡Aquia, quia, 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 quia! Venga Otra cajita ¿Te gusta este juego? Sí Vale Venga Luego jugamos Y vamos a enseñar la de tres pantallas ¿Vale? Estas son de Nintendo ¿Eh? Luego jugamos con estas Pero tenemos otras Esta Esta ¡Uy! Madre mía Tuve que convencer a media familia mía Para que me dieran dinero Que entonces eran pesetas Para que me compraran esta máquina De Trónica Mira Tenía las pilas Sé que igual está sulfatado esto, eh Igual no funciona A ver Vamos a probar con estas pilas Estas pilas siempre hay que llevarlas a un punto limpio, eh En un sitio donde recogen las pilas No se pueden tirar a la basura ¿Ya sabías? Bueno ¡Mira! La isla del tesoro De Trónica La isla del tesoro de Trónica Mira, se empieza por aquí Pero no me acuerdo lo que había que hacer Ah, mira, mira, mira La primera pantalla Mira, ahí va el barco El pulpo Salto Y ahora voy a salir aquí Y ahora vienen los fantasmas ¿Aquí qué había que hacer? Coger los trofeos Eso es Hay cuatro tesoros Hay que pulsar así Y cuando ya has cogido todo Se abre una puerta Para pasar ¡Eh! ¿Ya estoy en la tercera pantalla? Ah, no Ahí va ¡Oh! Me ha pillado un fantasma ayer ¿Te acuerdas cómo te dibujé ayer un fantasma? Sí Mira, pues esos son Bueno, ya ves cómo funciona, ¿no, ayer? Sí ¿Te ha gustado? Ahora quiero el de Mickey Espera, espera Mira esta ¿Has visto esta? Mira Juan Cu Otra maquinita Tiki, 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 tiki Mira Tiki, tiki Hay que coger la llave Y entrar en esa casa Mira Bajas por ahí Pero con tu cabeza no veo ayer Jarepichatatzea Así Muy bien Mira Sale el señor de ahí ¡Oh! ¡Le ha mordido el cocodrilo! ¡Le ha mordido el cocodrilo! Cojo la llave A ver si puedo ¡Oh! ¡Me ha mordido! Bueno, ¿has visto qué chulada? Sí Pues estas son las maquinitas ¿Han gustado? ¡Habrá de Mickey, por favor! ¡Mickey! A ver Es que vamos a hacer todas Mira, mírala ¿Te ha gustado? Sí Bueno Esto es de incendios ¿Eh? Luego tenemos ¡Quiero jugar! ¿Cuál más lo hemos visto? Espera Esta También es de laberintos ¿Eh? Está muy chula A ver, la de Mickey Vamos a poner las pilas A ver Ah, no tiene ¿Qué va a tener, Roger? No podemos dejar las pilas puestas Porque se sulfatan Y luego Se estropea Mira, Mickey Aquí está La maquinita de Mickey Con una tapa de una donante Mira, aquí está Mickey Vamos a jugar Mira Goofy Le da a la bomba Pup, pup, pup Y va subiendo el agua, ¿ves? Y ahora ¿Qué había que hacer? Que no me acuerdo Ah, ah Ah, sí Que suele haber fugas Me parece A ver, a ver Suele haber fugas de agua Ah, no, mira Yo tengo que mover Al pato Donald Para que Ya, ya me acuerdo Ya me acuerdo Hay que mover al pato Donald Porque el fuego va subiendo Por el edificio ¿Ves? Y Mickey Mouse Tiene que tapar Los agujeros Que salen en la tubería Mira, va echando gotas Ahí va, ahí va Estamos apagando el fuego Mickey Mouse Pato Donald Y Goofy ¿Eh? ¿Has visto? Ha venido la novia A darle un besito ¿Has visto ayer? No Sí Ha venido A ver si tenemos suerte Una fuga de agua Una fuga de agua Que se quema Que se quema A ver si empieza a salir agua ya Uh, otra fuga Ya está Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que se quema Que se quema Ay, 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 ay Fuga de agua Cada vez que hay una fuga de agua No sube agua Y claro Uy Bueno Y ahora jugamos a esta Y choña A ver, oye Nada Uy, otra fuga hay aquí Venga Claro es que Si Mickey Uy, uy, uy Que se quema A ver Uy O se ha quemado Se acabó Se acabó Ya está Vamos a poner ese entonces Venga Este, este Vamos a poner Bat Esta maquinita Tuvo el detalle Juan Carpeláez De las Arte De regalármela Mira Y funciona perfectamente Le damos aquí Lo que pasa que No sé exactamente Que es lo que hay que hacer En este juego Yo te lo he probado Voy a intentar pasar Uy, me ha pillado Y aquí hay una sorprendente Y si te pilla Pues Pues me ha vuelto a pillar Bueno, Juan Car Ya ves que funciona perfectamente Gracias Chuli, chuli De tres pantallas Tenemos dos de tres pantallas De marca trónica De los años No sé si en estas pone el año Pues Pues Del ochenta y tres Y esta también Del ochenta y tres Ya ha llovido Cuántos años han pasado Bueno, pues esto es todo Ahora este ¿Este qué? Este es el del camión de aceite Mira El del taller No hemos jugado a este No Bueno Vamos a coger las pilas de este Y se las vamos a poner A ver si sale Yo nunca he Jugado a esta Sí, esto es un taller De coches Pero no me acuerdo Muy bien ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver Si funciona Que esa es otra cosa Hombre, la verdad Que les viene Vienen las maquinitas Ponerlas en marcha De vez en cuando Vamos a ver Ah, pues mira Se la tengo que echar Se la tengo que echar al de abajo Vale, vale, vale Ya está ya Aquí otra gotera Que la tengo que echar para abajo ¿Quieres cogerte unas goteras? Venga, va Venga, Artur Muy bien Muy bien Osondo Artur Venga, buen yemen Así Venga, tres Oh, ya está Se ha acabado Bueno, Artur Luego seguimos jugando ¿Vale? Que si no el vídeo se va a hacer súper largo ¿Eh? ¿Te ha gustado? Sí ¿Te ha gustado mucho? ¿Mucho? ¿Que sí? ¿Los juguetitos que tenía la Itaco Cuando era pequeñito? A ver si tú guardas así los juguetes Cuando tengas cuarenta y pico años Nos enseñas tus juguetitos digitales Bueno No No lo hemos hecho Aún